Las obras de remodelación del acceso sur de la estación Revolución de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro están prácticamente terminadas. Los trabajos comenzaron a finales del mes de enero, o sea, a principios de este año, esto por lo que pues ha ya permanecido cerrada al servicio la estación en dirección a Tasqueña. El proyecto para la remodelación fue entregado para su ejecución de la empresa ITEXA, esto por un contrato de 63 millones 664 mil 492 pesos que acumula varios retrasos en su entrega. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!